Lo llamativo del fenómeno es ese, que va a ser de larga duración, va a abarcar desde la madrugada hasta la tarde, del día a martes, con un momento de mayor precaución, que es en la mañana, donde va a tener nivel naranja el alerta. Así que, a tomar las medidas preventivas, no solo porque es una alerta por tormenta, sino por el tiempo que vamos a estar bajo alerta, que es desde la mañana hasta la tarde inclusive. En cuanto a las precipitaciones, según lo que informa el Servicio Meteorológico, para ser a nivel naranja, recordar que estamos hablando de precipitaciones superiores a 80. El Servicio Meteorológico nos avisa que podemos tener hasta 100 milímetros en alguno de los sectores de la alerta, así que a tener mucha precaución, recordar que este tipo de fenómenos genera lluvias disímiles en cuanto a los acumulados, o sea que podemos tener sectores como hemos tenido en otros fenómenos de la ciudad. Y ahora viene la parte donde pedimos la colaboración, la vereda. Cualquier elemento que pueda destruir la boca de tormenta, haya sido una botella, una bolsa, cualquier elemento que podamos colocar dentro del contenedor, la verdad que es de gran ayuda, porque facilita el trenaje, evita el anegamiento transitorio, y los problemas que no solo son del acuario, sino muchas veces de la manzana. Nosotros estuvimos muy cerca, en el norte de la provincia, eventos que incluso superaron las previsiones, las proyecciones, eventos muy graves localmente, como fue lo de Bahía Blanca, lo recordamos hace aproximadamente un mes, con vientos muy fuertes, que generaron incluso daños materiales y pérdidas de vidas humanas. Es un horario donde el inicio del día, digamos, la actividad laboral, no hay clases, es un momento donde quien pueda retrasar alguna actividad puede hacerlo. No alcanza obviamente todo lo que hagamos en materia preventiva en la calle, como decía Gonzalo, es muy importante también lo que hacemos en nuestros domicilios, en nuestras cuadras. Con el último informe de enero del Servicio Meteorológico, estamos con 100% de tener un trimestre bajo el fenómeno del niño y se espera que recién entrado en el otoño, podamos entrar en una fase neutra del fenómeno. Así que hasta el mes de abril inclusive es donde hay que mantener la precaución porque son los meses más lluviosos en nuestra región.